La Palma, la Palma, niños y niñas, la Palma, para recibir a los puñadores. ¡Viva la Palma! ¡Volamos a los puñadores! ¡Viva la Palma, la Palma, niños y niñas, la Palma, para recibir a los puñadores! ¡Viva la Palma, la Palma! ¡Viva la Palma, la Palma, niños y niñas! ¡Vamos! 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 Domingo. Muy bien. ¡El aplauso, niñas y niños! ¡La espalda! ¡La espalda!